Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo de Kobri en Cubot Tablet Tab 10. Como ves, ya estamos en el modo. Y bueno, para salir de aquí, sin perder ningún dato, ningún archivo, bueno, hay que elegir la primera opción, Reboot System Now, que significará iniciar el sistema. Y bueno, para navegar en este modo, usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y confirmamos con el botón de encendido. Bueno, entonces elegimos de aquí, Reboot System Now, confirmamos. Y esperamos, bueno, el dispositivo se reinicia. Y como ves, así acabamos de salir del modo de Kobri sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!